Muy buenas a todos, soy Juan Danseyes y aquí te traigo un nuevo vídeo como está viendo el título chicos Hoy os traigo las camisetas de mi colección que son auténticas, ya sabéis que este canal suele ir de camisetas fake Casi toda mi colección de camisetas es fake, yo sé que muchos pensáis que eso no es una verdadera colección Bueno, tú puedes coleccionar sellos, tú puedes coleccionar coches, puedes coleccionar camisetas de fútbol originales Y puedes coleccionar camisetas de fútbol falsas como hago yo Pero aquí en mi colección tengo bastantes auténticas y hoy las quiero enseñar Casi todas son antiguas, bueno antiguas, yo soy joven entonces serán de aquí a 10 años Pero sí que verdad que un suscriptor me dijo que quería que le enseñase las camisetas que yo había comprado en la página Classic Football Shirt No me patrocina ni nada, así que no vais a tener ni link ni nada Pero bueno, es una página que está muy bien para comprar camisetas originales Suelen ser casi todas retro, pero está bien Y bueno, para empezar me he comprado esta que no sé si vas a ver un poco Es como de entrenamiento del de coque sportif de la Fiorentina, así apretadita Y la verdad es que mola bastante, me gusta muchísimo Y fue la primera compra que hice en Classic Football Shirt junto a esta camiseta del Stock City Que es la primera que voy a enseñar No recuerdo qué temporada es justo ahora, no es la temporada pasada, es la anterior Creo que es la 17 y 18 cuando el Stock bajó a segunda Es decir, fue su primera temporada en segunda, si no me equivoco Sin nombre y sin número, no recuerdo cuánto me costó Creo que fueron 15 libras puede ser No sé, creo que sí, que estas fueron 13 y estas fueron 15 aprox Pero bueno, camiseta del Stock ¿Por qué del Stock? Porque me gusta mucho el color morado Me quería pillar alguna morada La vi en el FIFA y me gustó, tiene como dos tonos Un morado más oscuro aquí, uno un poquito más claro Con el B365, monocromático, escudo y luego el Macron también, pretinas en blanco No sé, una camiseta muy muy básica No me la he puesto todavía, pero me gusta mucho Porque como digo, me gusta mucho el color morado Y además queda genial con el blanco Es una camiseta muy simple Pero solo con la tontería de meterle esto en blanco Y las pretinas también, gana muchísimo Continuamos con una camiseta que os va a extrañar a muchísimos Es la camiseta del Robur Siena Un equipo de la serie C italiana Aquí pone Robur Siena Una camiseta muy muy básica Con un patrón de HOMA que han usado varios equipos Por ejemplo, el español creo que fue el año pasado o el anterior que lo utilizó Con los colores amarillo y... No sé si era el amarillo y el verde Y quedaba muy fea la camiseta No es una de mis camisetas favoritas Pero es la que encontré en Classic Full Shirt del Robur Siena Y es una camiseta que me gustó 25€ O sea, bastante cara para ser el equipo que la compré este año Bueno, ¿por qué el Robur Siena? Bueno, es un equipo que yo sigo, intento seguir Tampoco veo mucho sus partidos Más que ver sus partidos, simplemente sigo al equipo de la ciudad de Siena Que en este caso es el Robur Siena Porque vi una película, ¿vale? Una película de un director que se llama Wim... A ver si se pronunciarlo Winderbottom Bueno, se llama El rostro de un ángel Una película que no entendí A día de hoy no la entiendo O sea, no entiendo el significado de la película Pero salí a la ciudad de Siena A mi Italia es un país que me encanta De hecho, estoy estudiando italiano Y salí a la ciudad de Siena Y me gustó tanto Siena Que empecé a investigar sobre él Dije, coño, a ver el fútbol que tienen Y evidentemente yo conocía al AC Siena Que estuvo hace años en primera división En la Serie A Pero bajó, por deudas Desapareció el equipo Y se refundó bajo el nombre de Robur Siena Entonces estuve investigando Descubrí que estaba en la Serie C Y bueno, pues le sigo Es verdad que de vez en cuando O sea, se mete en playos de ascenso Pero ascender a Serie B es muy complicado Si no quedas entre los primeros Y bueno, yo creo que todavía le quedan ahí unos años Al Robur Siena Pero ojalá que vaya hacia arriba Es un equipo que yo, como digo Ahora que ha sido el parón de la cuarentena He investigado un poquito más Y a partir de cuando empiece el fútbol Quiero empezar a seguir A ver si puedo Pero no sé Quería comprarme su camiseta El escudo además me gusta muchísimo Con la loba Y luego el color negro y blanco Evidentemente Y nada, bueno Me he extendido mucho Camiseta del Robur Siena Pero creo que merecía explicación De por qué una camiseta de un equipo Entre comillas Muy raro O que la gente desconoce Y la última que me compré En Classic Food Shirt Fue la del Elche De Kelme Me gusta mucho El Elche vale De siempre me ha gustado No sé por qué Subió a primera Y cuando subió a primera Yo lo descubrí Le empecé a seguir Luego es verdad que en segunda B Tampoco la he seguido Pero ahora que ha vuelto a segunda sí Y me gusta mucho No la he comprado con nombre y con número Porque al salir tan caras Pues bueno A ver tan caras Al no costarte 10-12 euros la camiseta O 15 Pues claro Te cuesta 25 Y con nombre Bueno aparte que creo que no la había con nombre O sea que La compré porque estaba así Y bueno camiseta muy básica Con aquí la franja en verde Típica franja en verde de Kelme Y estoy muy contento la verdad con la compra Me la pongo bastante Y como digo pues el Elche Ojalá suba a primera Y ojalá le pueda ver en el Martínez Valero Que de hecho este año fui En primera división Vamos ahora con la camiseta del Fuenlabrado Una camiseta que no hace tanto hice la review Y es una camiseta que Le tengo cariño A ver me parece Hay gente que dice que es muy Que mola mucho Que es muy simple Pero que mola A mí no me gusta Personalmente me parece muy simple Sin nombre y sin número Pero le tengo cariño ¿Por qué? Porque el Fuenlabrado Ha subido a segunda A partir de ahí Yo me he hecho socio Pero solo me he hecho socio Por 60€ en el fondo Y te regalaban la camiseta O sea y le tengo cariño Por la acción tan buena Que ha hecho el Fuenlabrado De que debería ser más común O sea yo entiendo Que incluso en clubes pequeños No debería ser tan usual Pero joder Cuando te gastas en un abono Del Madrid Del Atleti Del Barça No sé 500€ 700€ Te deberían regalar la camiseta No comprarte otros 100€ Por ella Entonces Es uno de los motivos Por los que yo compro camisetas falsas Pero si los clubes hacen esto De regalarte la camiseta O ponértela a 25€ A 15€ A 20€ Yo las compro Si es que yo las voy a comprar Y por eso Una de las razones Por las que me hice socio El Fuenlabrada Es por esto Porque regalaba la camiseta Y me parece un detalle muy bonito Esta camiseta la voy a guardar En mi armario Es original encima Y le voy a tener cariño A esa temporada Que fui socio del Fuenlabrada Por desgracia seguramente El año que viene Y no me haga Porque es verdad Que tengo muchas cosas que hacer Tengo varios gastos Y bueno pues Creo que con un año Ver al Fuenlabrado en segundo Está muy bien Además en su máximo apogeo Cuando llegó incluso A rozar los puestos Bueno no Llegó hasta en el puesto De ascenso directo Y como digo Una camiseta que tengo Bastante cariño Por esa decisión Que tomó la directiva Del Fuenlabrada Vale os enseño dos camisetas A la vez Camiseta del Alcorcón Con Errea Con el número 26 Y camiseta del Alcorcón También con Errea 2020 La segunda Con el número 26 Veis que tiene aquí Como el escudo del Bueno no sabéis que equipo es Es el Rayos Serranillos Porque yo jugué En ese equipo A ver si me veis bien Y bueno pues Ese año hicieron como Ser escuela del Alcorcón Vestíamos como el Alcorcón Pagabas evidentemente La ropa como en cualquier equipo Pero te la podías quedar Y bueno pues la tengo Me gusta mucho Esa equipación Pese a que el amarillo No es de mi color favorito El azul sí que O sea me gusta como queda El amarillo y el azul Igual con los focos No lo podéis ver muy bien Pero me gusta mucho Esa equipación La roja no tanto Se está yendo ya hasta el nombre Además el 26 Que es un número Que también me gusta bastante Y bueno es el 26 Porque jugaba en el B Entonces los del B Íbamos del 20 al 35 Creo Entonces pues yo En la juvenil B Pues yo cogí el 6 Que es en ese caso el 26 Y como digo Me gusta mucho la equipación De vez en cuando me la pongo Y la roja también De vez en cuando Para cuando voy a echar pachangas Bueno camiseta del Real Madrid Tampoco es el año la verdad Me tenía que haber probado Un poquito más el vídeo Pero bueno Esta me la regaló mi novia Que creo A ver si me equivoco Y luego una fada Creo que era de su hermana No se la ponía mucho Y me la regaló Y la verdad es que me gusta mucho Porque es original Y es verdad que no me la pongo tanto Pero sí que me parece muy simple Pero a la vez me gusta Como el naranja le da un toque Las rayas estas horizontales Que yo creo que no se van a apreciar muy bien Pero bueno Conocí la camiseta Molan El gris Que es un color que no se suele ver mucho Sin nombre y sin número Claro Aquí pone Real Madrid Y bueno La verdad es que Poco más de la camiseta Pero no Tiene su historia Y no sé Me gusta también tenerla en mi armario Y hablando de camisetas Que me gusta tener en mi armario Por supuestísimo Que esta me encanta A ver si le saco la manga Camiseta del Getafe Homa De los 10 años en primera No me la compré Cuando En su momento Sino que me la compré a posteriori La temporada De la que el Getafe Ascendió De segunda a primera Fue cuando me la compré Me salió a 30€ De manga larga De segunda mano Pero no es de segunda mano Me la compré No recuerdo Donde me la compré Pero es oficial Ya os lo garantizo Que es oficial Además que no creo Que haya muchas réplicas Del Getafe Y encima de estos años Me gusta muchísimo el cuello Que es un cuello Que de hecho Creo que ahora usa Nike O sea un cuello muy muy similar Me estoy fijando Camiseta muy muy básica en azul Pero me gusta el tono de azul Me gusta mucho que sea manga larga Y estos detallidos en dorado La verdad es que Le dan ese toque Comenzamos ahora Con las camisetas de la Valencia Que tengo muchísimas Porque yo antes era de la Valencia Y claro Mis padres por cumpleaños Por reyes Me regalaban camisetas de la Valencia Y tengo esta Mitiquísima camiseta de la Valencia Y además de Morientes Veis que es una camiseta muy grande Porque esa camiseta Es de mi madre A mi madre le gustaba mucho Morientes Cuando jugaba en el Madrid Porque ella es del Madrid Y cuando se vino a la Valencia Como yo me hice de la Valencia Pues ella se compró la camiseta En negro Además es que me encantan Las camisetas en negro Y de la Valencia Creo que queda muy bien Porque el negro contrasta Con el rojo y el amarillo Que llama tanto la atención Y mola mucho Además estas tiras Cuando usaban estas tiras En blanco y en naranja Que bien quedan Estos tres colores El negro El blanco y el naranja Quedan genial Publicidad mitiquísima de Toyota Y bueno Yo me lo hubiese pillado De David Villa De hecho la tenía Cuando era pequeño de Villa Pero vamos Le guardo mucho cariño A esta equipación Y como digo además Que en cuanto a diseño Me gusta bastante Otra equipación que me gusta bastante O sea yo creo que esta Es mi camiseta favorita del Valencia De hecho hace poco hice Mi 2-10 camiseta favorita De toda mi colección Y estuve a puntito de meter esta Porque me gusta mucho Bueno evidentemente El tejido El material Pues se nota que es verdadera Se ha sacado muchísimo Y el tejido me gusta mucho Blanca Con detalles en negro En naranja Es que lo ves Lo que os digo Los tres colores Quedan muy muy bien Sin nombre y sin número Este patrón Creo que lo utilizó España También en el mundial 2014 Y a mi me gusta bastante Aquí con Gol Televisión Y es una camiseta Que me regaló Un amigo de mis padres Bueno También mío Lo que pasa es que Mayor mayor Y si os digo un amigo mío Pues Me entendéis Y como digo El cuello en pico El cuello en sí La camiseta Me gusta muchísimo esta equipación Creo que este año El Valencia no hizo muy buena temporada Pero aún así La equipación de verdad Está entre mis 15 camisetas favoritas Vamos ya con las tres últimas Camiseta del Valencia Que me visteis en el vídeo pasado Azulita Con lo de Univet Y aquí con los colores También del Valencia El amarillo y el rojo Esta camiseta me la regalaron Mis tíos Si no me equivoco De capa La verdad es que mola un montón Creo que esta equipación La llegaron a usar los porteros Me suena O sea tengo el recuerdo De César Sánchez Con la equipación del Valencia Con esta equipación del Valencia Y es muy grande Es muy grande Lo cual mola Porque ahora me la puedo poner Aún así me queda un poco grande Imaginaos Cuando me la regalaron Que sería como hace 5, 6, 7 años Y me quedaba enorme Pero aún así No sé Me gusta tener esta equipación del Valencia Porque me gusta este tipo de color Este azul eléctrico Y además del Valencia Que en ese momento era mi equipo También contrasta bien El Univet Hasta la publicidad Queda guay Y por eso digo Que me mola bastante esta equipación Vamos ya con la última del Valencia Equipación Sengera Esta me la compré yo Bueno a ver Me la compré yo Pero era con dinero de mi cumpleaños Que además recuerdo Me la compré en una tienda Homa del Parque Sur Que es un centro comercial Que hay en Leganés Y me costó 40 euros Es que me acuerdo Hasta el precio Perfectamente Que iba con mi madre No trae publicidad Lo cual mola mucho Y ahora que la veo así O sea con el Homa en negro Es una camiseta Que me recuerda O sea que Me hace sentir antiguo O sea me refiero Que como retro Como que estas camisetas O sea tenemos todos La imagen de Kempes Con una camiseta Sengera Y esta al ser tan básica Porque es muy muy básica Aquí con el escudo O sea el murciélago del Valencia Y el azul de la comunidad valenciana Y todo el rollo Pero eso Es una Sengera Que me parece preciosa Sinceramente Y me hace parecer Que es como que retro Igual dentro de 15 años Ya si que lo parece del todo Y no sé Me gusta muchísimo esta equipación De vez en cuando me la pongo Aunque ya como veis Pues si la veis Un poquito Como que era ya un poquito pequeña Os he dejado lo mejor Para el final Os voy a enseñar una camiseta Que ya hice review hace tiempo La verdad es que no tuvo mucho apoyo Pero creo que es brutal 100% original De un amigo de mis padres Cuando salió esta camiseta Y cuando la compraron Yo ni siquiera había nacido Pero os tengo que presentar A la equipación Kelme Del Real Madrid TK Por favor A ver si acerco un poquito Es que se va a desenfocar Pero o sea El material que tiene Tenéis la review en el canal Por si queréis verla Y veis el material Porque habría hecho Haría recurso en su momento El cuello este Con el degradado Este moradito macho Este moradito Roberto Carlos Por Dios Mirad Si es que casi ni se lee Le tengo un cariño A esta camiseta Porque me parece tan espectacular Es que las retro moran tanto Debería gastarme más el dinero En retros En vez de en En actuales El escudo del Madrid Cuando todavía tenía La raya esta En morado Que es Mi color favorito De hecho lo he dicho En este vídeo Y no sé Me flipa esta equipación Quería dejarla para el final Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho La verdad es que podéis dejar un like Para este tipo de vídeos Y nada Comentadme En la cajita de comentario Valga la redundancia Que camisetas queréis que me compre De la página que os he dicho al principio O camisetas retro Que investigue un poquito Y bueno Aquí tenéis mis camisetas originales De toda mi colección Espero que os haya gustado Como digo Dejad vuestro like Suscribíos si no lo estáis Dadle a la campanita Y nada Y cualquier cosa Ya sabéis en comentarios En redes sociales Lo que queráis Nos vemos chicos En el próximo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno Pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente